La asamblea de San Andrés Rocha. Se corchó el sistema. Presidente, presidenta de la comisión, aunque no la veo, señores legisladores y señoras legisladoras. Aquí alguien en el Ejecutivo no entiende el proceso de descentralización. Me parece realmente mentira el texto de esta ley, ya pasó con la ley de tránsito, ejemplo de que alguien en Carondelet no entiende cómo deben llevarse los procesos de descentralización. Dos aspectos importantes resaltar en la ley. Primero, en el artículo 1, 2 y 6, pretenden disolver estas juntas de recursos hídricos, fusionándolas y pasándoselas en unos casos al Ministerio de Vivienda y en otros casos a Cenagua, para que éstas luego la pasen a los organismos seccionales competentes, en unos casos en el riego de las prefecturas y en otros casos en el servicio en sí de agua potable a los municipios del país. Pero aquello no es constitucional y no es legal. No es constitucional conforme al artículo 269, numeral primero de la Constitución. Que me voy a permitir leer, señor Presidente. Artículo 269. Funciones del organismo técnico del Sistema Nacional de Competencias. El Sistema Nacional de Competencias contará con un organismo técnico conformado por un representante de cada nivel de gobierno que tendrá las siguientes funciones. Número primero, regular el procedimiento y el plazo máximo de transferencias de las competencias exclusivas, de forma obligatoria y progresiva. Deberán asumir los gobiernos autónomos y centralizados. Los gobiernos que acrediten tener capacidad operativa podrán asumir inmediatamente estas competencias. Y el artículo 119, letra B, del COTAT. Son funciones del Consejo Nacional de Competencias, además de las señaladas de la Constitución, B, organizar, implementar el proceso de descentralización. Es decir, no es en agua, no es el Ministerio de Vivienda, ni siquiera las emplades, la que tiene que transferir estas juntas, la competencia a los gobiernos locales o a los organismos competentes, sino el Consejo en donde están representados todos los niveles de gobierno, incluso el central. Por lo tanto, lo procedente es que desde ya, desde ya, Senagua coordine con el Consejo y con los municipios del país y transfiera ya. Bien ha hecho Manta, bien ha hecho el alcalde Manta en ya crear una empresa pública conforme a la ley para viabilizar esa gestión de ese servicio público. Por lo cual, y cito el ejemplo de Manta que puede ser el de otros cantones, y de hecho va a serlo, esta ley se vuelve totalmente inoficiosa, aparte de inconstitucional e ilegal. En el segundo aspecto, en lo que tiene que ver con las revocatorias de las concesiones, pese a las diferencias ideológicas y de considerar yo a Senagua una entidad centralista, debo reconocer que han hecho un buen análisis de esta ley, que prácticamente ellos recomiendan, siendo una entidad adscrita al Ejecutivo, a la Presidencia de la República, es la que está recomendando el archivo de esta ley. Y dice que las concesiones, es un principio básico de derecho público, derecho administrativo, no se acaban pues por una ley. Deben acabarse por las causales descritas en la ley, que es distinto, y una decisión del Ejecutivo, con las responsabilidades administrativas, civiles y penales, que deben asumirse y que conllevan eso. Y la Constitución de Montecristi, lo mencionó también la Asambleísta Terán, ya tiene definido el mecanismo de las auditorías en la vigésimo sexta y vigésimo séptima disposiciones transitorias, en las cuales Senagua debe basarse para declarar ilegítima o ilegal una concesión y por lo tanto proceder fundamentadamente, motivadamente, a una revocatoria de esas concesiones. No es responsabilidad de esta Asamblea hacerlo. Mala haríamos en asumir una responsabilidad que no nos compete y sacar el cuerpo al Ejecutivo. Creo que es importante, señor Presidente, tomar en criterio de todos aquí, de lo que se ha expuesto, tomar en cuenta lo que dice la Constitución, tomar en cuenta lo que dice la ley, lo que ha dicho la Comisión y lo que ha dicho, repito, Senagua. Y procedamos hoy al archivo de esta ley. No debemos gastar el tiempo valioso de este Parlamento. Es una ley totalmente inoficiosa. Yo mociono, yo mociono que se dé el archivo de esta ley y que se tome en consideración y no sigamos perdiendo el tiempo. ¿Perdón? Ah, bueno, en todo caso apoyo la moción y en todo caso procedamos a votar. Lamentablemente espero que se una al oficialismo más allá de que la misma Senagua, repito, ha expresado aquello. Gracias.